Música Si la voy a grabar, si la voy a grabar Ya me emocioné Nada Ay cabrón, perdoné al otro Uy, yo lo metí, yo lo metí ¡Nos traicionó! Me salió lo barrel, perdón Me salió lo... Y a mí me... ¡JORPUECAMPÓ! No mames el paseón, ya estaba a mitad de la portería Vete, 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 vete Ah, me empujó ese hijo de la verda Este pendejo no le dio agua al centro Espérale, 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 espérale Se metió ¡Ah, hermosa, preciosa! Y es otro callo, güey El Toño Vete, hágale con tocho Buena Adentro, al ángulo, papi Y es otro callo Al ah, aquí El toño Vete Y es otro callo No es el que me dejó El toño Y es otro callo El toño El toño vas para el centro para atrás te pregunté muy a lo pendejo gracias Toñito, gracias regreso para acá no mira vas uy uy, a ver si te choco esta el centro oh vale toma pinche Toño bueno la cagaste y todavía te explote jajaja ah la saqué pendejo vas ahora si ya estoy dale pero para atrás me chocó ese wey ah no le pegué si si estaban solos es que siempre me ha fallado eso de la calculada si oye dracon tu que tuviste una psp psp cuando se traba la reinicia si ya ah pues que pendejo verdad ahí sigue viva puta madre no tengo turbos ah si me la ganó ah no mames me faltó dirección wey que wey si entra no no entró robote un poquito uy uy no hay peda no hay peda los tenemos oleados a los putos pero para allá no cabrón mira nomás lo que provocaste ah no no hay mal centro para allá wey se la pusiste sabrosa vea vamos yo siempre pongo los mejores centros sin duda alguna para los contrarios claro pégale de frente y de lleno pégale de frente Johnny ¿otro? ¿otro? no mami no mami yo no la llegaba wey no tenia casi turbo ya wey vamos a armar a jugar yo lo necesito que te quesa en la portería va uy si le pegó no quiere leer el disco en la psp y esta haciendo tarea como lo ves ay yo soy yo puedo hacer varias cosas a la vez poder cagarla pendejearla ching de su madre empecé y alabar al moy 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 en verdad tu madre no mames pues creo que siempre no va a quedar como no como no chingada ahí estaba la voladora a ver que el cholo no se quedó en la portería wey coronal en la psp eso si saca el disco ay cabrón wey uuu huevo saca el disco y soplale wey ya pues que crees lo que hice wey jajaja es que pendejo porque esos no son los discos esos son los cartuchos también wey no porque no va ay ay no me digas no me digas no todavía no entraste ya entro no si la saque saque aaa puta madre yo creo que ya es el de todas mas afuera que adentro de la puta portería no se no 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 se la centraste wey se la centraste wey se la centraste que pendejo otro centro otro centro orale no hijos de su pinche que madre la garga no mami se pusieron brinca de huevo osea tengo que la caga se da en el dvp no mames a huevo es una verna el si es chingon wey tu no y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver mas videos como este nos vemos hasta la proxima y felices juegos